Fangoria celebra 20 años con un disco muy especial, antología de canciones de ayer y de hoy. La colección completa de singles de Fangoria, todos sus videoclips, rarezas y por primera vez los éxitos de su carrera regrabados y presentados en un recopilatorio único. Fangoria, su nuevo disco ya a la venta.